amigos bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el youtuber salvadoreño acá estamos con la dina channel y no quiere salir y el chepe tuber aquí estamos fíjense que vamos a ver muerta está aquí estamos a punto de sorprender una emprendedora ella vende sándwich bien rico fíjense y fruta en un entonces ella está ahí mira entonces yo me voy a parquear si nos vamos a parquear adelantito lo voy a hacer miren la van a ver aquí en santa tecla en el parque tecleño la van a encontrar aquí lo voy a hacer vamos a hacer acá ella no nos ha visto vamos a parquear por aquí y nos vamos a bajar esta es la intersección amigos que va hacia hacia el digamos la carretera si hoy es monseñor romero y vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal a ver si vamos vamos a ver muy buenas sanguichitos tiene solo uno tiene ya y jole a cualquier tengo el gusto somos un youtube de un canal de youtube que hacemos reportajes emprendedores miren vamos a hacer breve cuánto vale un dólar y ese es un dólar también bueno vamos a llevarnos uno de de fruta y un sándwich es que yo ya he probado sus un año un año por lo de la pandemia no pero gracias a dios todo termino rápido lo termina ya la reconoce y también yo creo que es la calidad del producto ah bueno me acaban de llevar 10 ya qué pasó quédese con el cambio como no es la bendición que queríamos hacer es que eso era la bendición que queríamos darle hoy en la mañana vaya 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 miren miren así es como ella se gana la vida de qué horas usted se levanta a las 3 de la mañana desde las 3 de la mañana porque llevo oro una hora después me baño después empiezo a su bebe ya y los angus son de pollo o de jamón hago pasta de pollo de jamón y croissant y ya que y a qué hora se pone en el puesto acá 6 y 20 desde las 6 y 20 desinfectando no es la la seguridad la bioseguridad se corta con guantes no solo en un pequeño televisor citas y medio chiquito sale en ella cuál es su nombre la niña ana bueno nosotros somos un canal llamado el youtubero salvadoreño no quería salir quizá verdad pero fíjense que queríamos hacer algo algo que yo sé que a muchos de los que van acá en esta zona van a identificarlo y nos van a exactas exactamente mire usted ya sabe que es de rb no br 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 no que se imagina cuando ya si me imagina de eso y si yo le digo que este producto que está viendo acá la eres que es su producto que es su producto bueno y el otro está bien mire para que lo lea ella bueno creo que nos permite colocar ahí tal vez queda bien el sticker aquí mira a este a este lado porque como viene el tráfico entonces ahí vamos a ser uno brb más no tenga peda pero no si ya lo viste todo está esterilizado a ver la sandía antes de partir la celada el melo también bien lavadito o sea que puede garantizar bueno esta sería una comida de paso este es una comida de paso por si el delivery jajaja no así que hay varios que están acá miren y verdad yo ya ya he pasado y acá está mira bueno rico y para bueno rico y barato verdad que aplica lo suyo su producto mire bueno rico y barato 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 con las tres veces se supone que es bueno bonito y barato pero como esta comida es rico y barato entonces cuando son objetos le decimos bueno bueno bonito y barato pero este es bueno rico y barato así que he trabajado mucho con ser de pesca hago este comida para 60 personas 300 llenito de cocina actualmente todavía y cómo se va su producto se llama el gusto de margarita al gusto de margarita ahí está bueno ahí está muchas gracias al cliente hagamos algo una dinámica aquí tiene un dólar este dólar se lo doy este es un dólar pero vamos a hacer algo al próximo que le da dígale este regalo de la casa o sea cuando le pida dígale hoy es cortesía el día de hoy es cortesía de la casa ya 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 exacto exacto a nosotros nos vamos a sorprender a ellos exacto vamos a ver tenemos que vigiar un cliente entonces la mecánica te llega y vamos a empezar con la fruta 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 a dólar ya sacado y cortado vamos a ver quién va a ser su cliente suertudo de hoy en la mañana el afortunado puede ser que pase por ahí un carro verde puede ser hoy le va a decir cortesía cortesía de la casa así que vamos a ver vamos a ver cuánto tiempo tardará en que un cliente acepte bueno mejor dicho pida así que amigos me voy a alejar un poquito más para que no vean la cámara verdad así que si no si no van a estar ahí como le digo amigos ella se coloca acá en esta parte y bueno ustedes vieron que en un momento dado no quería pero nosotros insistimos lo importante lo importante ahí viene uno no todavía no vamos a ver acá me voy a colocar de este lado no quieren miren así que ella se encuentra acá en este parque llamado parque tecleño miren aquí estamos a unos digamos metros de el carmen como unos 750 metros hacia el sur así que si usted anda por estos lados y por la mañana puede pedir su su cajita de fruta o su sándwich es algo que hoy decidimos hacer apoyando a una emprendedora vamos a ver si ella quiere no quiere vamos a ver vamos a ver vamos a ver quien va a ser el afortunado o la afortunada que se va a llevar una cortesía este día ustedes saben que esto no es fácil amigos no es fácil estar vendiendo en las calles levantarse y como se llama hacer una clientela pero sin embargo ahí están Dina y Chepe vamos a ver vamos a ver vamos a esperar vamos a esperar acá ustedes pueden ver hoy ha tardado un poquito miren pero yo creo que que va a valer la pena la espera así que amigos si te gustó este video no olvides darle like compartirlo con tus amigos y apoyarnos apoyarnos porque es la manera como ustedes van a poder impulsar nuestro canal a llevarlos a otros límites tal vez a la próxima le compramos toda la venta y la regalamos que le parece la dinámica así que usted puede comentar verdad y decirnos que dinámica le gustaría que hiciéramos hoy sorprendimos nuevamente a una emprendedora que es muy reconocida me imagino por los tecleños y hoy lo traemos a donde acá en el youtubero salvadoreño vamos a ver que tal esta esta difícil ahorita vamos a ver a dólar dice cheme jajajaja 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 no 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 quieren hoy no sé porque que ha pasado que ya pasaron un par de minutos yo sé que ella alguien que vende súper rápido su producto y que en menos de una hora ella ya ha terminado su ventecita sin embargo vamos a esperar acá pacientemente quien va a ser el beneficiado con esta sorpresa vamos a ver vamos a ver hoy es cortesía buen día chao lo lograbo baile ahí está ya muchas gracias bueno ya quedamos técnicamente terminando la venta verdad así que bendito dios por un nuevo día para nada pues si te gustó el video di nada dale like suscríbete comparte en tus redes sociales coméntanos y recuerda que el youtubero salvadoreño siempre está sorprendiendo emprendedores también tenemos turismo ayuda social y síguenos en nuestras redes ya tenemos instagram tiktok y facebook ahí puedes ver todo lo que hacemos en el día de hoy sí y vamos para dónde y vamos para donde Marilyn a llevarle una pequeña sorpresa que ven justamente por allá y no se pierda en su reacción que es otra emprendedora verdad y no se pierda de hecho la reacción de Marilyn al ver su nueva y flamante cuna y regalitos que le llevamos bueno y con el logo de BRB con niña Carmencita me dijo ¿verdad? Anita nos despedimos si nos vemos en un próximo video carato ¡Suscríbete!